Patricia Aldaz Quiero que preste toda la atención a la siguiente información porque es vital para la ayuda de un hombre que tiene aproximadamente 70 años Él fue encontrado viviendo en las calles en el sur de la ciudad de Quito Aparentemente tiene problemas mentales No habla y no recuerda su apellido por lo que necesitamos su ayuda para que se reencuentre con su familia Presta atención Con la mirada perdida, los ojos brillantes y la sonrisa intacta Así conocimos a Leonardo Un hombre de aproximadamente 70 años Quien fue encontrado viviendo en las calles Hermano, hay un señor enfermo mental que está por la calle No tiene pantalones, está en cuero Y está cobijado con un plástico Me lo dijo el primer día Después resulta, al otro día me dijeron lo mismo Al tercer día digo, vamos a por él Y fuimos por él y aquí lo tenemos Nosotros estábamos todos con barba y eso Y resulta que lo haciamos y eso y aquí lo tenemos Gracias a la generosidad de los miembros del albergue San Juan de Dios Este adulto mayor tiene un techo, comida, protección y abrigo Pero le falta el amor de su familia Que hemos recogido en la calle 5 de junio Es como tres meses más o menos Quizás escondidos en su memoria están los recuerdos de sus hijos, hermanos Nietos o esposa Del que alguna vez fue su hogar Incluso de su nombre y apellido Tal vez el tiempo implacable los escondió y le quitó el habla Quizás solo necesita el abrazo de su familia para que todos los recuerdos y la voz regresen Hay muchas personas por la calle que son enfermos mentales La enfermedad mental también es crónica Si usted lo reconoce o sabe de alguien que lo esté buscando Por favor comuníquese con este medio al 373-1250 Ayúdenos a que este adulto mayor vuelva con su familia Y disfrute de sus años dorados con el cuidado de sus seres queridos En Quito informó Andrea Valarizu Usted ya lo vio, por favor, si tiene información de quienes son sus familiares Ayudemos a reencontrar, a darle mejores días a este adulto mayor Que tiene problemas de incapacidad mental en este momento Así que ahí está en pantalla, por favor mírelo bien Seguramente la familia está desesperada Buscándolo desde ese año